Me llamo Abias Ostein. Formo parte del Ministerio Pubenil de CRC Londres. Nunca fui seguidor de Pesús cuando era más poven. Me crié en el Islam. Toda mi familia es musulmana. Cuando llevé a la edad de 16, 17 años, sentí que no podía ver la voz de Allah. La gente dice que Allah está cerca de tu corazón, pero yo nunca le sentí realmente. Y eso realmente me confundió sobre quién es este Dios, quién es Allah. En ese momento, estaba pasando por muchas cosas y eso me hizo cuestionar mi propia fe. Y fue entonces cuando básicamente tuve suficiente de la vida. Necesitaba una respuesta de Allah o de Pesús, si él es realmente real. Así que en ese momento clamé a Allah diciendo, muéstrame, si no me apartaré de la fe. Nada sucedió en ese momento. Esperé unos buenos 30, 40 minutos. Y me dije, ¿sabes qué? Si esta cosa de Pesús es real como alguien que hablo de Pesús de la manera que él es divino, él podía responder oraciones cuando invoca su nombre, alguien que recibiera sanación. Así que invoqué ese nombre. Entonces hubo una presencia. No podría describir cómo era la presencia. Pero esa presencia cabió sobre mí en esa habitación, me sacudió hasta la médula, quería el suelo, empecé a llorar. Entonces mi amiga, esta chica, comenzó a predicarme, lo que escuché muchas otras veces. Entonces vine a una reunión de oración. Estaban hablando de recibir el Espíritu Santo. Y yo dije, ¿sabes qué? Para encontrarme con este Pesús, el llamado Dios, no solo un proceta, debería subir y realmente recibir el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo viene a mí y lo recibo en mi corazón, entonces me convertiré por completo. En aquel momento, sentí como si algo me arrasara. Todo ese amor, el afecto que echaba de menos cuando era más joven, surpió en ese momento. Y empecé a rezar en lenguas. Entraré mi vida a Pesús por completo. Me bauticé. Cuando entré en el agua, todo estaba muerto. Cuando salí, me sentí como una nueva creación, todo nuevo. Y Pesús dice de verdad, si me buscáis, me encontraréis. Y él te dará un corazón nuevo, te dará un espíritu nuevo. Y también serás hecho de nuevo. Instantáneamente cuando salí del agua, me sentí así, instantáneamente de nuevo. Todos mis pecados, todos mis remordimientos, todas mis dudas desaparecieron. Cuando busqué a Alá y a la religión, todo lo que me dieron fue ninguna respuesta, nada, ninguna seguridad, ninguna protección. Pero cuando corrí hacia Jesús preguntándole, quiero esta relación contigo, él respondió. Si te ha conmovido este testimonio o te gustaría apoyar a CRC en su misión de impactar el Reino Unido y Uruca con el Evangelio, puedes contribuir fácilmente escaneando el código QR proporcionado o visitando nuestra página web. Su colaboración con CRC es inestimable para defendir el mensaje de esperanza y fe. Gracias por apoyar esta noble causa. Si has visto esto y te encuentras en la necesidad de apoyo en un área específica o te gustaría saber acerca de Pesucristo, por favor no dudes en ponerte en contacto con nosotros enviándonos un correo electrónico a info at careclondon.com o puedes visitar nuestro sitio web para obtener más información. Estamos aquí para ayudarte en tu viate.